Los partidos políticos son los obligados a evitar que personas sospechosas o vinculadas al narcotráfico puedan participar en procesos electorales, indicó el analista Julio Navarro. Debe separarse, elecciones generales para presidente y elecciones para diputados y alcaldes. Debe ser en fecha separada. Ya en papeletas son separadas, pero no en fecha. Esas son reformas que ocuparía la Constitución. Pero hay otras reformas de carácter remedial, que algunos plantean que los partidos son los que participan en la gerencia de la Junta Receptora de Votos y que debe ser gente no partidaria la que vaya a esta reforma. La otra, hay otros que plantean que hay departamentos donde tienen demasiados diputados, que la papeleta electoral es demasiado grande, como Francisco Morazán y Cortés, y que debe haber una modalidad, dicen, de distritación. Todas esas son las reformas que plantean. Pero, mire, cualquier reforma quien la debe realizar es el Congreso Nacional. El ya convicto Juan Orlando Hernández, a través de su esposa Ana García, envió un mensaje. Mis enemigos me quieren en la cárcel por el resto de la vida. Y eso es triste para mí decirlo, pero es parte de algo que hoy vemos. Luego de 13 días de haber sido declarado culpable por el Tribunal Federal de Distrito en Nueva York, de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, y de posesión y conspiración para poseer dispositivos destructivos. Entre ellos ametralladoras, el expresidente Juan Orlando Hernández envió un nuevo mensaje desde la cárcel a través de su esposa Ana García. García mencionó que el exmandatario le solicitó leer un nuevo mensaje para el pueblo hondureño en el que mencionó, He sido sometido a un juicio tremendamente injusto. Al mismo tiempo, manifestó su agradecimiento por todas las oraciones que se hicieron en su favor. Sé que han estado orando por mí y yo se los agradezco. Deciles que mis enemigos me quieren en la cárcel por el resto de la vida. Y eso es triste para mí decirlo, pero es parte de algo que hoy vemos. Deciles que para que el mal triunfe, solo falta que los buenos no hagamos nada. Ellos me conocen, el pueblo hondureño me conoce, el pueblo hondureño sabe quién soy. Deciles que le digan al mundo que soy inocente, que siempre estaré luchando por el nombre de Honduras, por el nombre de todos nosotros. Les mando un fuerte abrazo y los quiero. Finalizó diciendo. Ana afirmó que le prometió a su esposo ser su boca para explicarle al mundo que es inocente y que fue parte de un proceso injusto. Hernández se sometió a un juicio en la corte del Distrito Sur de Nueva York, que inició el 20 de febrero. El veredicto de culpabilidad fue anunciado el 8 de marzo por el juez Kevin Castle. Se ha fijado la fecha tentativa del 26 de junio para la sentencia de Hernández, de 55 años, quien en el pasado había destacado su estrecha relación con Estados Unidos. Las acusaciones contra Juan Orlando Hernández abarcan de 2004 a 2022, tiempo durante el que Estados Unidos mantenía sus relaciones con Honduras mientras investigaba la participación del político en el tráfico de drogas. Investigación que también incluyó a varios narcos hondureños y a Tony Hernández, que estuvo a su manera presente durante el juicio a su hermano. Juan Orlando me pidió, Ana, decirle al mundo que soy inocente. Y hoy estoy aquí para decirle al mundo, Juan Orlando, es inocente. Y aunque hoy nos toca demostrarlo en otras instancias legales, lo vamos a seguir haciendo. Pero yo, como se lo dije a él, yo voy a hacer tu boca para explicarle al mundo que sos inocente y que fuiste parte de un proceso injusto. Y solo quiero leer un corto mensaje que él me pidió, que le dijera y me dijo, Ana, decirles que he sido sometido a un juicio tremendamente injusto. Que les agradezco infinitamente por sus buenos deseos y también por todas sus oraciones. Sé que han estado orando por mí y yo se los agradezco. Decirles que mis enemigos me quieren en la cárcel por el resto de la vida. Y eso es triste para mí decirlo, pero es parte de algo que hoy vemos. Decirles que para que el mal triunfe solo falta que los buenos no hagamos nada. Ellos me conocen, el pueblo hondureño me conoce, el pueblo hondureño sabe quién soy. Decirles que le digan al mundo que soy inocente, que siempre estaré luchando por el nombre de Honduras, por el nombre de todos nosotros. Les mando un fuerte abrazo y los quiero mucho. El precandidato presidencial por el Partido Libre, Jorge Calix, a través de su cuenta X, aseveró que es información falsa la que circula en las redes sociales, en donde se le acusa a su familia de ser responsable del incendio en La Tigra. Al expresidente Hernández no lo han hecho un santo porque no vive el Papa aquí en Honduras, sino ya lo hubieran canonizado, a pesar de que está condenado por tres delitos de narcotráfico. Indicó el diputado de Libre, Yari Dixon. Bueno, yo digo que hasta habían tardado. Yo creo que era evidente que este señor había utilizado dinero de narcotráfico de corrupción para hacerse multimillonario. Yo le digo, con un sueldo de presidente, con un sueldo de diputado, usted no se hace millonario. Por muy bien que gane, se lo dije a alguien que tiene tres periodos aquí en el Congreso Nacional, y le puedo asegurar que ese salario es un muy buen salario, por cierto, pero que no lo hace millonario. Ahora, si usted se dedica a utilizar su función pública para cometer actos de corrupción o para ayudar al crimen organizado, seguramente va a tener esa cantidad de bienes que hoy le están siendo asegurados o incautando al señor Juan Orlando Hernández. Es que la estructura criminal del Juan Orlando está intacta. Uno lo puede observar, lo puede observar en los medios de comunicación, lo puede observar en las declaraciones que dan políticos, lo puede observar en las declaraciones que dan empresarios. Si a ese hombre no lo han hecho un santo, porque aquí no vive el Papa Francisco, pero si no, ya lo hubieran canonizado en Honduras, a pesar de que está condenado por tres delitos de narcotráfico o de conspiración para traficar con drogas y armas, y que pueden caerle hasta dos o más cadenas perpetuas. A pesar de eso, usted mire el aura que le han formado aquí en Honduras, que en otro país estarían lamentando que un presidente fuera condenado en Estados Unidos, pero aquí casi es un héroe para algún sector de la población, para un sector de los que agarraron dinero, y para un sector que sigue formando parte del Juan Orlandismo aquí en este país. Mire, ustedes dos militares que fueron a declarar a favor de Juan Orlando Hernández, usted cree que fueron a declarar por voluntad propia. No, el cartel los manda a declarar, les ordena, vayan a declarar. No les importó las sanciones que pudieran obtener de las Fuerzas Armadas y ellos tuvieron que ir a declarar. Lo mismo pasa con Ana García. Le han ordenado que se lance a la presidencia y tiene que obedecer. Las condiciones que están imponiendo es lo que atrasa que se firme el acuerdo. Creo que la ONU no debería estar poniendo condiciones. Deberían firmar el acuerdo, la presidenta está lista y cuando ese mismo acuerdo vaya a ser ratificado por el Congreso, entonces tenemos que hacer lo que nos corresponde, aseveró el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya. Nosotros hemos sido investigados durante 13 años, la familia Zelaya. Como dice el presidente Mel, estamos de las familias más investigadas de este país y no tenemos ningún temor a nada. ¿Ya se va a presentar? ¿Cuándo no hay de ese abogado? Sí, ya el fiscal general sabe la diferencia nuestra. Sí, hemos platicado con nosotros. ¿Usted se va a presentar? Voy a esperar que el fiscal general haga algunas acciones y yo estoy a la disposición, no hay ningún problema. Somos transparentes permanentemente. ¿Qué acciones haría el fiscal general? Él está haciendo unas investigaciones y nos va a informar cómo va. Existe una ley que prohíbe otorgar permisos de construcción en zonas protegidas de la Tigra, pero los políticos corruptos metieron otra ley que cuando la zona es quemada, deja de ser área protegida y puede solicitarla para urbanizar. Nelson Ávila lanza candidatura presidencial. Nelson Ávila anuncia candidatura presidencial por el Partido Migrante de Honduras. El economista Nelson Ávila anunció este miércoles que optará a una candidatura presidencial por el Instituto Político en Formación, Partido Migrante de Honduras. Ávila se apersonó en la sede del Consejo Nacional Electoral, CNE, para inscribir su candidatura presidencial. Estamos dando un paso hacia adelante para vencer y transformar Honduras, expresó Ávila. Señaló que esta institución política, en su condición de migrantes, ha contribuido mucho más que infinidad de personas que tienen el poder político en Honduras. La cantidad de divisas que se reciben de los migrantes es muy superior a la cifra de exportaciones y se requiere del primero para financiar la producción, destacó. Comentó que hacen falta unas cuantas firmas que se deben obtener a corto plazo para inscribir esta institución política y su candidatura presidencial. Ávila tildó al Partido Nacional, Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación, Libre, como oficialistas, refiriéndose que están unidos para mantener el poder. En libertad se defenderán generales que testificaron a favor en New York. Luego de pagar una fianza, los generales Willio Seguera y Tulio Romero se defenderán en libertad. Se va a pagar la fianza, hoy quedan en libertad los dos generales, nos van a dar la potestad para ser escuchados en libertad, indicó el apoderado legal de los generales, Fernando González. En libertad se defenderán los generales de las Fuerzas Armadas de Honduras, Willy Joel Oseguera Rodas y Tulio Armando Romero Palacios, quienes fueron capturados este día a su arribo de Estados Unidos por la causa instruida, en su contra por abandono de destino, al salir del país a servir de testigos en el juicio por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Así lo resolvió este jueves el juzgado de primera instancia militar en la primera audiencia celebrada en esta causa. El apoderado legal de los generales, el abogado Fernando González, adelnató que tendrán que pagar una fianza para poder recobrar su libertad. Se va a pagar la fianza, hoy quedan en libertad los dos generales, nos van a dar la potestad para ser escuchados en libertad, señaló el abogado. Ana García debería dejar sus aspiraciones presidenciales, dice Roberto Ramón Castillo. A criterio del dirigente del Partido Nacional, Roberto Ramón Castillo, la exprimera dama, Ana García, debería dejar sus aspiraciones presidenciales, ya que, tras anunciar su precandidatura, recibió requerimientos fiscales. Asimismo, dijo que en el partido de la Estrella Solitaria no hay unidad, y eso podría pasarle factura en el próximo proceso electoral general. Privilegios. El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, aseguró que el fiscal general, Yohel Zelaya, está investigando después que fue mencionado en el juicio contra el exmandatario, Juan Orlando Hernández, y posteriormente le informará cómo va el proceso. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Ben Cardin, arremetió este miércoles en contra de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, por haberle trasladado su felicitación el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, por su reciente reelección. El senador demócrata por el estado de Maryland señaló a través de su cuenta de X que los elogios de la mandataria hondureña a Putin no merecen felicitaciones de ninguna democracia que respeta las instituciones. El diputado por Cortés, Edgardo El Chele Castro, presentó en sus redes sociales a su colega, Jorge Calix, como el candidato del verdadero cambio en el Partido Libertad y Refundación, Libre. No necesitamos del dinero del gobierno para ganar un proceso electoral. Estamos hoy frente a Jorge Calix. Ha dicho al pueblo hondureño, ha salido y ha puesto su cara, que va a participar en el proceso electoral en Honduras. Además, no necesitamos del dinero del gobierno para ganar un proceso electoral. Lo que necesitamos es tu voluntad, tu cariño. Tú quieres un cambio verdadero. Ya te fallaron una vez. Aquí está el candidato más joven de la historia de Honduras. Lo va a demostrar. En qué momento vamos a elecciones y vamos a demostrar de qué estamos hechos. Secretario de la Presidencia, Héctor Celaya, se refiere al pronunciamiento de la Presidenta Xiomara Castro. También se refiere al tema del incendio de la Tigra. Bueno, rapidito que la Presidenta ya va en camino, dígame. ¿Y con este comunicado que han dado los países con el nombremito de la Presidenta y el tema de la CELAC? Bueno, el comunicado que ella publicó ha sido refrendado por 23 países, porque los mecanismos de la CELAC da la posibilidad de poder llegar a tener algunas posiciones, algunos pronunciamientos en donde los países se adhieren o no se adhieren. Es así de decirlo y no hay ningún problema en eso. Señor Ministro, van a tomar medidas sobre todos estos incendios que han habido últimamente. Con el orden ya es demasiado. Mira la capital, ¿cómo está? Sí, ICF tiene identificados los lugares y los sitios donde se inician estos fuegos, estos incendios y se está haciendo vía satelital, por un sistema donde se puede identificar mucho de dónde inicia por el calor que este genera, dónde se inició el calor, ¿verdad? Y ahí es donde se puede empezar a hacer las investigaciones, pero ICF está en eso. ¿Qué preocupa a ustedes como gobierno la posición de estos países? Porque siempre es cierto que ya se había acordado una cosa y después aparecen con otra. No, no, no. La presidenta ha hecho un comunicado. Ella tuvo una reunión la semana pasada con el presidente de Colombia, ¿verdad? Y ha estado en comunicación con demás cancilleres. Y algunos países lo que hacen es se adhieren al comunicado, ¿verdad? A otros no se adhieren, pero esto es algo normal porque se hace desde la presidencia pro tempore. Eso es importante. Para que nosotros podamos tener vida, agua, necesitamos cuidar nuestros bosques. Presidenta Xiomara Castro. Decirle general que en nombre del pueblo hondureño, en mi nombre, el reconocimiento para ustedes por la labor que realizan en beneficio del pueblo hondureño, pero también en protección de nuestros bosques. Creo que no ha habido un momento en la historia de nuestro país, especialmente en los momentos más difíciles que nos ha tocado vivir, donde no tengamos la presencia de nuestro cuerpo de bomberos. Decirles que esa labor que realizan, en conjunto con otras instituciones, especialmente con las Fuerzas Armadas, con las alcaldías, con las distintas instituciones del gobierno, le garantizan protección para nuestro pueblo. De que para que nosotros podamos tener vida, agua, necesitamos cuidar nuestros bosques. Vale más hincarse a lamerle las bolas al caudillo de un partido político que pasar por la universidad, cuestionó fuertemente el diputado Jorge Calix tras el nombramiento de los cargos de segundo grado. Calix aseguró que el comisionado reelecto del Registro Nacional de las Personas RNP, Oscar Rivera, no tiene título, cuando más de 180 profesionales se postularon y no fueron tomados en cuenta. Todo esto estaba totalmente cocinado, las mismas prácticas del pasado tanto que criticaron al Partido Nacional para hacer lo mismo, señaló el diputado. Bukele anuncia barrida de empleados públicos en El Salvador y solo se quedará con 500 asalariados, mientras Honduras anuncia aumento salarial de 1.300 lempiras a cada empleado del gobierno. Vamos a pasar de 3.000 funcionarios a 500 y sin contar los cargos de confianza. Gerente, secretario municipal, síndico, gerente legal, UASI, Catastro, CAM, mercados, etcétera, asistente, los asesores, los asesores de los asesores, todo eso se va a reducir. Entonces vamos a pasar de ahorrar prácticamente una decena de miles de plazas de confianza, no el que recoge la basura, no el que el jardinero, no, plazas de confianza. Entonces, si la gente va a tener los mismos beneficios que antes, llámese una oficina cerca, el mismo precio de su partida de nacimiento, la misma cercanía con la autoridad local, porque ahora está el distrito que va a ser la parte cercana, la más cercana a la autoridad local. Si no va a tener que cambiar el DUI, no va a tener que cambiar, no va a cambiar las tasas, no va a cambiar los impuestos, no va a pagar más. No va a cambiar las reglas, no va a cambiar las ordenanzas. ¿Cuál es el problema? Lo que sí va a pasar es que ahora van a haber mejores alcaldes, mejores administradores, más fiscalización por parte del Estado, por la Corte de Cuentas, por la Fiscalía, por el gobierno, por la Asamblea, etcétera. Y además, no vamos a votar esos miles de millones de dólares que se votaron o se los robaron como se hacía antes.